Hola niños, ¿cómo están? Hoy día en la clase de ciencias naturales vamos a revisar los ciclos de vida de los animales Este ya es uno de los últimos temas que vamos a ver del mundo de los animales, así que muy muy atentos Comencemos Hoy veremos el ciclo de vida de los seres humanos de la mariposa de la rana del tiburón y de la gallina Pero antes, ¿qué es el ciclo de vida? ¿Alguien sabe lo que es el ciclo de vida? Les voy a dar algunos minutos para que piensen su respuesta La pueden compartir en voz alta Yo les voy a contar ahora lo que es el ciclo de vida El ciclo de vida corresponde a las transformaciones o cambios que tienen los animales a lo largo de su vida Las etapas que viven los animales a lo largo de su vida son Nacer, crecer, reproducirse y morir Entonces, el ciclo de vida es el conjunto de todas las etapas que viven los animales a lo largo de su vida Desde que nacen hasta que mueren Pon mucha atención Revisaremos los distintos ciclos de vida de diferentes animales para luego compararlos Comencemos Los seres humanos Las etapas de vida del ser humano son Nacer, crecer, reproducirse y morir En cada una de estas etapas ocurren diferentes transformaciones y sucesos Por ejemplo, cuando nosotros nacemos primero somos bebés luego somos un poco más grandes aprendemos a caminar y diferentes etapas van ocurriendo en nuestra vida Uno de los aspectos importantes del ciclo de vida de los seres humanos es que nosotros nacemos por crías vivas es decir, somos vivíparos y necesitamos amamantarnos de leche materna La mariposa El ciclo de vida de la mariposa comienza con un huevo luego larva, pupa, adulto saliendo y mariposa Hay animales que sufren grandes cambios en su cuerpo cuando pasan del estado juvenil al adulto Por ejemplo, cuando es juvenil la larva y después se transforma en mariposa Ese proceso de capullo se llama metamorfosis ya que existe un gran cambio del estado juvenil al adulto Los seres humanos, por ejemplo, no vivimos metamorfosis ya que solamente aumentamos de tamaño y tenemos otros cambios físicos y psicológicos Sin embargo, no es un cambio tan grande como por ejemplo la mariposa que pasa de un animal que se arrastra por el piso a un animal que vuela a un insecto que vuela La rana La rana también vive una metamorfosis pasa de huevos a renacuajo Renacuajo con patas posteriores Renacuajo con respiración pulmoral Rana Luego esta rana encuentra a otro ser de su misma especie Se reproduce huevos, renacuajo y así Un dato importante de las ranas es que cuando ellas nacen y son renacuajos tienen branquias como los peces y viven bajo el agua A lo largo de su vida se van desarrollando sus pulmones lo que les permitirá luego respirar fuera del agua Es por esto que la rana se considera un animal anfibio ya que puede vivir en dos ambientes en el agua y en la tierra El tiburón El tiburón es un pez Uno de los peces más grandes de nuestro mundo animal Los tiburones nacen por huevos Son ovíparos Es decir Nacen los huevitos Luego se hace recién nacido tiburón joven y tiburón adulto Así nuevamente se da inicio a un nuevo ciclo de vida Recuerden que el ciclo de vida pasa por diferentes etapas Nacer, crecer, reproducirse y morir Las crías de los tiburones se desarrollan por huevos Importante conocer ese dato Son ovíparos La gallina La gallina al igual que el tiburón También es ovíparo Sin embargo es un ave La gallina pone un huevo Luego se desarrolla dentro del huevo Un embrión Nacen los pollitos Van creciendo los pollitos Y se transforman en gallina Luego esta gallina puede volver a reproducirse Tener otro huevito Otro embrión El nacimiento Otro pollito O también cuando pasan muchos años Esta gallina muere Cumpliendo así su ciclo de vida Ahora haremos un pequeño resumen De los ciclos de vida de los animales Con un amigo que nosotros ya conocemos Y que hemos visto varias veces Vamos a mirar el siguiente video Bien atentos Sabías que hay un personaje Que cambia de color según la ocasión Es un vertebrado muy preguntón Es un camaleón Camaleón Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos Y el corazón Aquí encontrarás ingeniosas respuestas A las más entretenidas preguntas En Camaleón Y las naturales ciencias ¿Qué haces tan concentrado, Camaleón? Busco a una oruga Que estaba por aquí ¿No será esa mariposa? ¿Quién dijo mariposa? Busco a una oruga La oruga que buscas creció y se transformó en mariposa Siguió su ciclo Eso del ciclo te lo creo con el agua El día y la noche Pero con los animales Yo siempre he sido un exótico y colorido camaleón Yo no estaría tan seguro Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida ¿Todos? Y comienza al nacer Luego comienza la etapa de crecimiento y desarrollo Cuando llegan adultos se reproducen Y la última etapa es la muerte Voy a dejar solos a mis futuros camaleoncitos Tus hijos seguirán su propio ciclo Y con los ovíparos reptiles vertebrados ¿No hay excepción? Veamos cómo es en los distintos seres vivos Partamos por el ciclo de vida de un ave En este caso, una gallina Puso un huevo Es un hermano ovíparo Exactamente Y estás viendo la primera etapa en la vida de esta ave Al interior del huevo crece un pollito Después de 21 días sale del cascarón Y comienza su desarrollo hasta que es adulto Luego se reproducen y nacen las crías Ella los cuida y después de un tiempo Las crías son adultas y la gallina finaliza su ciclo ¡Muéstrame otro animalito! Observa el ciclo de esta rana Primero, de los huevos nacen renacuajos Que crecen estando en el agua Respirando por sus branquias Luego siguen su desarrollo fuera del agua Ahora respirando por los pulmones Ya adultos se reproducen y ponen huevos Y finalmente ya viejitos culminan su ciclo Ya estoy entendiendo esto del ciclo de la vida Fíjate en el ciclo de la mariposa Nacen un huevo, igual que yo Al nacer son pequeñas larvas Como la que estaba en el árbol Exacto, y comienzan a desarrollarse para transformarse en una colorida mariposa Y se reproducen Muy bien Y finalmente Terminan su ciclo ¡Camaleón! ¿Por qué hice eso? ¡Soy un miserable! No, solo seguiste tu instinto ¡Ah! ¡Me encanta seguir mis instintos! Muy bien niños ¡Qué entretenido el camaleón! Ya lo hemos visto muchas veces Y siempre nos ayuda a entender mejor Los contenidos de ciencias naturales Nos vemos pronto niños Espero que les haya gustado este video Recuerden ser siempre buenos Con los animales y protegerlos Cuídense mucho Abríguense porque hace mucho frío ya Y les mando un abrazo gigante Nos vemos pronto ¡Chao! ¡Gracias!